Dígame Don Elmer, ¿qué pasa en los estadios del mundo? Antonio Barreiro acaba de marcar el 1 a 0 en Brasil, centro del costado, solo cacheteó la pelota, se la pone al palo derecho al portero que no llega hacia abajo. Y aquí se viene el primero, el testazo al medio, autogol. ¡Gol! Querido autogol de Jerez, el testazo demora. ¡Jerez la metió en su propia puerta! ¡Gol de los Pumas de la UNAM! ¡Gol de Pumas! Un Mora que cabeció el centro, buscando que alguien llegara en la frontal del área chica a empujarla. Jerez que le metió el pecho, el arquero que quedó, pensando quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, totalmente desorientado. Y la pelota se metió lentamente. Los goles no se merecen, se hacen. Y el primero, aunque de autogol, es para Pumas, que lo gana 1 a 0 en Saúl. Todo nace con mal corre, el argentino recostado por izquierda, que mete el centro con su pierna menos hábil. Le pegó con la derecha al segundo poste. Felipe Mora hace lo correcto. Trata de pivotear, trata de bajar el balón a Carlos González, a su compañero que se había quedado atrás. Y lo de Jerez es impresentable, Kenneth Garay, es vergonzoso lo que acaba de hacer el lateral de Dorados. Le bajó la pelota con el pecho al guardameta Servio, pero se equivocó. Ahí tenía que despejar. Le termina cambiando el poste a su propio arquero y termina marcando un lindo autogol. Porque lo termina marcando con el pecho Kenneth Garay, pero la verdad, no sé qué pensó. Jerez se equivocó y ahora le deja el partido muy cuesta arriba a sus compañeros. ¿Por qué le cortará? ¿Un relato sin igual? ¿Por qué le cortará? ¿Cómo él no hay? ¿Por qué le cortará? ¿Cómo él no hay? Ingresa Scoto, King del Valle. A Mauri Scoto, el exfutbolista de Lobos, va para adelante. ¡Cuidado que se viene Iturbe! ¡Iturbe! ¡Iturbe para el segundo! ¡Iturbe! ¡Iturbe! ¡Iturbe gol! ¡Gol! Sentenciado. ¡Gol! De los Pumas de la UNAM. Un balón que ganó Iturbe. Se fue solo, se quitó la marca. Con una rapidez impresionante. Salió Servi, quedó tranquilo, quieto. Le pegó abajo. Lo mandó al fondo de las piolas. Nada que hacer. Nada que hacer, ¿eh? Los Pumas de la UNAM van camino, sí. Camino a semifinales de la Copa MX. Y el Forías tienda por Terraria Cominda, José del Valle. ¡Qué golazo de Iturbe! El recién ingresado recibe la pelota en la mitad de la cancha. De espaldas a la portería. Se gira. Aprovecha el espacio que le deja la defensa de Dorados. Conduce la pelota en velocidad, con gran precisión. Y después, ante la salida de Servio, le cambia el poste. Define con la pierna izquierda. Un golazo del argentino. De manera merecida. Pumas lo está ganando 2 a 0 porque ha estado en control de la pelota. Porque se ha defendido, pero con el balón en los pies. Se ha defendido lejos de la portería de Fraga. Había generado oportunidades muy claras. Y finalmente, gracias a esta gran individualidad de Iturbe, termina encontrando el segundo gol. El de la tranquilidad. El que de alguna manera ya pone un pie en la ronda de semifinales. Él lo hizo. El huevo Lozano. Lozano. El huevo Lozano. Ah, sí, claro. El que le gusta, ¿no? Caray. Sí, el hermano Almacú. Un abrazo. Ryan Lozano. Lozano. Sí, señora. Va a levantar la fuga de la UNAM. En el costado izquierdo del campo de juego. Qué bien que le pegó Lozano. Nada que hacer. Toda la familia se le pegó. ¿Qué le va a hacer? Al medio del testazo. El tercero gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! Cayó el tercero. Cayó. Cerraba la pinza. Cerraba la pinza Mora para los Pumas de la UNAM. Se ondean las banderas de los Pumas aquí en Saúl. Pumas está en semifinales. Lo hizo Mora. Era cuestión de tiempo para que cayera el tercero. Y sobre el final goleada del equipo de Bruno Marioni. 3 a 0. Le está ganando a Dorado de Sinaloa. Quedan eliminados entonces los muchachos de Diego Armando Baradona. De la Copa MX. Pumas de la UNAM tiene 3. Dorado 0. King del Valle, José. Una jugada muy bien trabajada por Marioni a lo largo de la semana. Y bien ejecutada por los futbolistas de Pumas. Tiro de esquina. Centro a primer poste. Quintana gana por la cancha de arriba. Prolonga la pelota. Y Mora cierra la pinza para marcar el gol lapidario. Un gol más que merecido. Pumas termina ganando, gustando y goleando. El jugador del partido, José. Y turbe. Y turbe porque marcó el segundo gol alejo. El gol que le dio la tranquilidad al equipo de Bruno Marioni. El jugador del partido, José.